Música Quinceañera no juegues chiquilla Que tu juego me tiene nervioso Que yo voy a perder la cabeza Si tu sigues con ese retorzo No me sigas tomando la mano Y tirándote encima de mi Que mi cuerpo se esta calentando Oye niña no juegues así El amor es muy peligroso Pues no tiene tiempo ni tampoco edad Y ese juego que usas conmigo Demuestra que tu me quieres amar No quisiera decirte que te amo Porque tu eres joven Mucho mas que yo Pero veo que es inevitable Porque tu me quieres como te amo yo Música Quinceañera no juegues chiquilla Que tu juego me tiene nervioso Que yo voy a perder la cabeza Si tu sigues con ese retorzo No me sigas tomando la mano Y tirándote encima de mi Que mi cuerpo se esta calentando Que mi cuerpo se esta calentando Oye niña no juegues así El amor es muy peligroso Pues no tiene tiempo ni tampoco edad Y ese juego que usas conmigo Demuestra que tu me quieres amar No quisiera decirte que te amo Porque tu eres joven Mucho mas que yo Pero veo que es inevitable Porque tu me quieres como te amo yo Pero veo que es inevitable Porque tu me quieres como te amo yo Música